Y hola chicos y chicas de youtube, como están una vez más aquí Make en un nuevo video Y hoy, normalmente en un juego tan grande como es el Terraria Hay chingos y chingos de objetos Que es imposible que algunos de estos objetos no se pierdan entre los nuevos que salen con cada actualización Y en este video iremos a las cañerías más bajas de este juego Donde podemos ver al Kuno, al Yolo y a Patti Navidad Para que vean que tan grotesco se puede estar en el olvido Así que desde estas alcantarillas, hoy vamos a ver cosas que no recordabas que existían en Terraria Pero, 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 antes de ver estos pequeños adefesios de la vida que ya nadie quiere Dejo claro que solo son dos como máximo de objetos similares Por ejemplo, dos accesorios, dos armas, armaduras, etcétera, etcétera Así para dejar unos cuantos más en el olvido Y si les llegara a gustar de más este video para sacar una segunda parte Pero, les recuerdo que no se come de likes, mi gente Entonces, suscríbanse para ya llegar a esos 100.000 suscriptores Que nada más no llego Make no saldrá de Latinoamérica Y una vez dicho esto, vamos con el primer objeto en nuestra lista La mochila cohete ¿Y a quién compra esa mamada, güey? Va a venir el típico tocahuevos de Mick, es que yo soy eloso porque soy especial y bla, bla, bla Esta madre pierde su utilidad cuando puedes comprar unas alas apenas pasando al hard mode Qué hueva andar esperando una ruca que no aparece Hasta que matas al primer jefe mecánico, güey Y luego, para que te las venda Debe de haber un tipo de luna en específico en el mundo No más, güey, qué asco, qué asco Ya si quieres también te la mamo Pinche vieja mamona Te va a chupar el burro Si es un buen objeto Más que esta, tiene funciones que ni conocía Como que sirve debajo del agua O también, en conjunto, sirve con las botas cohete No suena tan mala Pero, en el momento del juego La verdad, esta chingadera ya no vale mucho la pena Y bueno, por eso terminó en el olvido Ahora, este güey no es como que lo haya olvidado Tiro, y directamente Con las pinches mil horas que llevo en el terraria No sabía ni que existía esta madre El martillo neumático de Clorofita No sé si es una jugada más de los traductores de terraria Pero, una de las cosas más inútiles que se puede encontrar en el juego Porque es un martillo serrucho Pero, ¿sabes la hueva que da? Quitar las paredes con un martillo normal Pues con esta mamada, te lo complicas Tres veces más Ya que solo quita bloques en una sola posición Así que, se te hacían raritos los vatos que les gustan las patas O los que les gustan los enanitos No güey, preocúpate por estos cabrones que prefieren hacerte esta mamada Que un martillo normal Una vez, mi abuelo me dijo No, no, no Aparte Dele más miedo a los vivos que a los muertos Pero, si a ese vivo le gusta el martillo neumático de Clorofita Güey ¡Corre cabrón! Y no me vas atrás ¿Alguna vez has pensado Pinches piedritas castrosas? Cuando andas minando ¿Cómo castran? Cuando andas buscando un material en específico Pues Un vato bien loco te dijo Vamos a hacer un accesorio Para que ya no recojas Ni un peto Del suelo Una de las mejores herramientas que pudieron haber existido en el juego Pero Lo malo es que Nadie supo que existían Y su gran invento Pasó Por desapercibido La piedra agobiante Eso es mi gente Evite que recojas objetos Mientras esta está en tu inventario Y cualquiera de nosotros loquitos hemos llegado Hasta buldos muy avanzados Y es una mamada andar con 400 semillitas en tu inventario Y 200 de slimes O una mamada así Así que no pasen por desapercibido el invento de este buen hombre Ya que esta es la herramienta que se consigue En los cofres del desierto Así que háganle honor Y consigan Por lo menos Una vez esta En su partida Haciendo este tipo de videos Donde si tengo que investigarle Y ponerle tantito coco a este pedo No mames Me di cuenta que No debería ser tan ZZ pescar eh Ya que Yo soy uno de los primeros Que manda el pito a la pesca Pero hoy Por primera vez en el canal Recomiendo La pesca we Porque esta madre De arma Está Nice Si la consigues apenas iniciando el mundo Tiene casi las mismas estadísticas Que La azote O la carnicera Así que si esta madre Se consigue antes de matar Al ojito de tu culo Pues Por eso pienso que ahora Pescar No se ve tan mal Así como las borras Que agarran su globo A media prepa de Hola Laurita De la nada Como que ya me mueves La masacuata Jaja Así que Laurita Se consigue de las cajas de metal Pescando En el juego Así que Te dejo Con esta Laura Y como conseguirla Ya que no Hombre papi Esta Está re rico su daño Y hablando de sacarle filo al rifle A punta de mamadas Llega La lengua filada Jaja Una mamada mas De la traducción de terraria Directamente Desde el carmesí Tiene un daño Decente Mete el efecto de Icor Y el chile No recuerdo haber visto Esta cosa Desde que salio Pues con probabilidades Tan culeras Y miserables Mejor Digan que no la usemos O que esta culera Y ya A ver Pero Siendo objetivos Si esta buena Tiene buen daño Buen efecto de proyectil Pero Al chile Ni le muevas Si no te gusta perder El tiempo pescando Que es una mamada Jaja Pero Si tienes el tiempo de pescar Y no tienes vida social Esta bien Para ti Mi querido amigo Y por ultimo Mi gente Recuerda de ese video De accesorios Mira El accesorio que te voy a contar Te va a hacer pasarte el juego Desde que lo tengas No se porque esta tan a la vista Asi que Amigo mio Te estoy hablando De Muchos Estaban intentando descubrir Cual era este accesorio final Y realmente Cuando alguien lo descubriera Pues lo iba a revelar Pero Ya que todo este tiempo Si hubo un accesorio en mi cabeza Mi mente sabe Este accesorio Es tan bueno Y tan olvidado por la comunidad Al que me referia es Las botas Floridas Jeje Vean nada mas Unas botas Con las que puedes correr Vas dejando un rastro De florecitas En tu camino Y si no fuera suficiente También te permite Combinarlas Con las botas Espectro Jeje Wey Deme un item Mas fuerte que esta madre Te reto O mas útil Al mas rapido que me lo diga Le regalo El canal del make Chingue su madre Jeje Asi que chicos Hasta aqui El video de hoy Espero les haya gustado Como a mi me gusto Hacer el video Pero Antes de que te vayas Te invito a que te suscribas Le des like Y me sigas en Todas mis redes sociales Ya que mi gente No se come de dar las gracias Y se come de Visitas Asi que Te invito a que Te suscribas Y que me sigas En todos lados Quiero dar Especiales agradecimientos A los miembros del canal Que como saben Mes con mes Me siguen Apoyando A que este pedo Crezca Y siga adelante Asi que Muchas gracias Chicos Y tambien A los chicos Que se queda Todo el video Tambien a ustedes Muchas gracias Son la mamada Les damos Su chupedita De polla Semanal Asi que chicos Muchas gracias Por el video Un saludazo a todos Y nos vemos Para el siguiente video Y Bye Chau Chau